Te vi bailando y media vuelta Si perreando te ves perfecta Todos esos bobos que te tiran Ella bien loca vive su vida Pudrí la pajina No hay gaspota que manija a sobrar Hace tiempo congeló su cola Le invité un trago y ya era otra Baby que rico sabe tu goza Otro zapato picado Me fuese borracho Y sonó la canción Ya que bailábamos los dos Otro zapato picado Me fuese borracho Y sonó la canción Ya que bailábamos los dos Música 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 Se posamos buenas hace tiempo que no la veo Cuando lo mueve y como me cebo Mando al DM y siempre la llevo Y no me importa si eso es natural o si es plastic Como quiera ella igual está red mami Malvada pero nena de papi Esta noche pa' mi casa toca papi Te vi bailando y media vuelta Si perreando te ves perfecta Todos esos bobos que te tiran Ella bien loca vive su vida Traean puertas que manita sobra Hace tiempo congeló su cora Le invité un trago y ya era otra Baby que rico sabe tu goza Otro zapato picado Me fuese borracho Y sonó la canción La que bailábamos los dos Otro zapato picado Me fuese borracho Y sonó la canción Ya que bailábamos los dos Pachita Navate Un jugador loje Y el rega Serrojar DJ